Enfrente de un lugar tan emblemático en Valencia como es el Mercado Central, Isabel Rech nos abre las puertas de Original CV, una tienda de productos artesanos y de calidad, sobre todo autóctonos, de la comunidad valenciana. Bueno Isabel, muchas gracias por recibirnos y cuéntanos, ¿qué es Original CV? Muchas gracias por venir a vosotros. Pues bueno, Original CV es un espacio donde poder encontrar más de 2.000 referencias únicamente de la comunidad valenciana. ¿Y cómo nace este proyecto? Porque, Jolín, abrir una tienda solamente dedicada a productos valencianos, ¿de dónde viene la idea? Ibas viajando a cualquier parte de España y encontraba su tiendecita en Asturias, en cualquier parte de Cataluña, en el sur, y venías a Valencia y no había ningún sitio donde poder encontrar todo lo bueno que tenemos bajo un mismo paraguas, diríamos. Y entonces, pues, primero me dediqué mucho a la investigación, a visitar todas las comarcas, visité personalmente a cada uno de los productores que veis aquí. Y fue después, en 2010, cuando ya, pues bueno, emprendí, creé la marca primero que nada, registré la marca Original CV, que para nosotros es el principal valor, ya que implica origen CV, de Comunidad Valenciana, y ya lancé primero la tienda online solamente, no vendí nada, no vendía nada. Y entonces dije, bueno, yo lo que quiero es montar un comercio, que a mí lo que me gusta es estar en contacto con la gente, explicarles nuestros productos, hablar de nuestras variedades, de nuestras comarcas, y ya en 2011, pues, lanzamos un poco todo lo que es la estructura física, ¿no? Y estas paredes esconden un montón de productos que solamente son valencianos, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué se puede encontrar el cliente cuando viene aquí? Pues podemos encontrar casi todo lo que se produce en la Comunidad Valenciana. Digo casi todo porque producto fresco no tenemos, ya que tenemos aquí delante el excelente embajador, que es el mercado central, pero todo lo que no sea producto fresco lo tenemos en la tienda que se produzca aquí, pues desde conservas como patés, mermeladas, mieles, todo tipo de productos muy típicos como agua de Valencia, horchata, por supuesto, y, bueno, más de 200 referencias en vino valenciano. Y luego también os habéis metido un nuevo proyecto que son las testas de regalo, ¿no? Cuéntame qué consiste. Desde toda la pandemia nos hemos, pues, un poco enfocado todo a la parte de digitalizar la empresa, y lo que más éxito está teniendo online son los regalos, son los regalos especiales, y nosotros hemos creado un surtido en un catálogo, un surtido de experiencias gastronómicas, siempre surtidas con producto valenciano. Bueno, Omar, no podíais iros sin probar un vino. Ana nos va a traer un embutido que viene de Venta del Moro. Nosotros trabajamos todo el embutido de la tienda, de la camecería Lleves, en Venta del Moro, y el vino, pues, de muy cerquita también. Vamos a probar el innato de Noemi Wines, y hay gente muy buena, pues, como Noemi, como todos los enólogos que están trabajando muy bien en la tierra, ¿no? Así que va por ellos.